Comenzamos hoy a las 8 con una colecta externa de sangre. Esto es venir nosotros a los donantes de sangre, no que ellos tengan que llegar al hospital, sino acercarnos nosotros y promocionar de esta forma la donación voluntaria de sangre. Hasta el momento se están acercando personas, todas en formas voluntarias, así que la verdad que para nosotros esto es muy gratificante. ¿Es la primera vez que se hace en este lugar, en Anacleto Medina? Es la primera vez que se hace en Paraná incluso. Nosotros lo hemos hecho como una prueba piloto del programa, con Baza Bilbaso, Viale y La Paz que se incorporó ahora a lo último, pero en Paraná es la primera colecta externa que se realiza. La gente, en la medida en que vaya corriendo las horas, va a poder acercarse aquí. ¿Esto comienza a las 8 y termina? Y termina a las 13 horas. Les recordamos que no tienen que venir en ayunas, pueden tomar mate, té, café, lo que sí, nada de lácteos ni muchas grasas, pero es preferible mucho líquido que tomen y bueno, no venir en ayunas que es la premisa fundamental y con ganas de dar vida. Perfecto. Los que donan sangre tienen un refrigerio luego, ¿no? Le damos un refrigerio, que eso ha sido justo donado por gente, ¿no es cierto? Todo lo que se hace en una colecta es a partir de gente que se acerca voluntariamente de la comunidad para trabajar con los donantes y con la gente. Entonces, responde mucho así el pueblo, la ciudad, ¿no es cierto? Y ellos consiguen justamente para darles un desayuno, les damos un diploma, se les da, ¿no es cierto?, una serie de... Un aliciente para que ellos se sienten reconfortados, ¿no es cierto?, con esta acción. ¿Gabrila, hay posibilidad de seguir haciéndolo aquí en Paraná? Sí, tenemos programada hasta el momento una por mes. Estaría esta acá en Anacleto, después seguiría una en el Barrio El Sol, la otra por bajada y, si no me equivoco, en San Agustín tenemos la otra. Gracias.